Yo creo que Akira Toriyama debió haber escrito más cosas de niños, estaba bien bonito. Pero afortunadamente tenemos a Gohan y a Goten también, ¿verdad? Pues sí, pero crecen, hijo, estoy harta. La adolescencia de esos tres me pegó más que la personal, hijo, no la peguen. ¿Para qué crecen? Esperemos que a Toriyama se le ocurra algo, ¿verdad? Oye, Akira, ¿me estás escuchando? Dale, pues, Akira. Dale, échale una, escribe algo ya para niños y me reporte.